Hoy te voy a contar y mostrar sobre un proyecto que estuvo muy bueno. Esta era una piscina existente que tenía un montón de problemas y los propietarios decidieron que la demolamos y empecemos una nueva desde cero. Lo primero que hicimos fue la demolición del vaso de hormigón existente. Todo comenzó desde el perímetro, dejando al descubierto las paredes para después empezar a desmantelarlas. Seguimos con la demolición del piso. Comenzamos a retirar las placas existentes ya sin el piso de hormigón. Hicimos el replanteo del anillo de nivelación, ejecución del anillo colocando las reglas de molde. Se bajaron los módulos de hormigón ya sobre el anillo hecho con sus correspondientes bloques de hormigón. Desde el sector más hondo se comienzan a poner todos los módulos desde una de las esquinas. Se continúa con el montaje del sistema con su junta correspondiente. Acá podés ver cómo se colocan los espárragos. Se chequea la escuadra para finalizar con el cierre de la pile. Se pasa por la última perforación uno de los hierros del 6 para formar la viga inferior. En algunos casos es necesario realizar costillas de contención para el posterior relleno perimetral. Sobre dicho relleno se tendrán las cañerías de la interacción hidráulica. Estos kits son exactamente los mismos que usamos para construir piscinas desde hace 48 años. ¿Qué incluyen los kits? Primero y principal los pallets donde vienen las placas que van a ser las futuras paredes de la piscina. Vienen 10 módulos de paredes por pallet y sus respectivas columnas. Los bordes atérmicos. En este caso es una piscina de 7x3 y para el ejemplo les puse bordes minimalistas. Los solarium para armar los esquineros. La mezcla adhesiva, el material de junta y por último el pallet que va a contener el filtro, la bomba, la carga filtrante y todos los insertos que van a ir en paredes y pisos de la piscina. O sea los retornos y la toma de limpio a fondo ya armada con su brazo.